Gracias a los senadores que se mantuvieron firmes en la Comisión Séptima del Senado y hundieron la peligrosa reforma a la salud. Importante mensaje Vicky Ávila a través de su cuenta x arroba vickywh. Pero el país debe saber que el gobierno Petro está imponiendo esa reforma hundida a la fuerza, a través de las intervenciones como las de Sanitas y la nueva EPS. Ya tiene a su recaudo solo en esas dos prestadoras unos 16 millones de dólares. El daño está hecho y el colapso financiero del sistema de salud es una realidad. Ese siempre fue el plan B del gobierno. La entonces ministra Carolina Corcho lo reveló en su momento la operación de destrucción que estaba en marcha y lo han logrado poco a poco asfixiando las EPS. Así que pase lo que pase vienen días muy difíciles en donde probablemente la estrategia de Petro se pagará con vías de colombianos. Petro será el mayor responsable de todo lo que pase.